Pues nada, nuestros amigos y fanclas de gente aquí de Chile, de Lanzabangón, que diez añazos, como supongo, en todos los días, van a ser muchos más, lo sabéis, ¿no? Vais a ir haciendo viejos, todas esas cosas. Pero en serio, que muchísimas felicidades y que aquí estamos otra vez, un beso.